¿Cómo se ha dicho Isabel? Hace menos de una semana, salió la segunda parte de Mañana Será Bonito Estamos en bichotas season, mami Hay una canción en especial que no la he cantado completa aún todavía Voy presentando canción por canción por canción Y yo por ahí vi alguna que ese jeansito le quedaba Mi amor, con ese jeansito como se ve de culona Yo espero que les he puesto en esta ley porque es la primera vez que la vamos a cantar y que se encargarice Ayer te vi, solita, esa carita bonita, es lo que mamacita Y estas provocan una que pase sin querer Ya por ti pregunté Hace menos de un mes Te dejo hacer con algo ¿Por qué? Si yo te goteo No me siento pa' sentir ese boteo No te doy la cámara pa' grabar tu video No te voy a venir No te voy a imaginarme No te voy a imaginarme Te pones caliente Como la lema Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo que en el nuevo te lo ponga más Yo se encargaré Y ese culo bien duro como dicen Que muy puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría ser una y te lo que por verte Con ese guircito como te ves de culona No te vas a caer No te vas a caer No me tiré así en Manu y loco por verte Con ese guircito como te ves de culona Ya te vi Solita Esa carita bonita Y a lo que no pasita Y esta su boca con lo que no se si querés Que se escuche todo el mundo Conmigo en el último coro Conmigo en el último coro Conmigo en el último coro